Hola, yo soy Eduardo, esto es www.unvlog.com y estamos en la habitación 3312, esta es la habitación del Pullman en Bali, que leche le da, la puerta se cierra fuerte como veis, está la puerta y este es el hotel Legia, perdón, el hotel Pullman en Bali como digo, esto es un cristal en la entrada, este es el baño, el baño ese soy yo, estoy grabando con la GoPro, que no he traído más cámara que esta hoy, llevo un viaje de 22 horas, mirad, mirad, la alcachofa, grande como a mí me gusta, con una lluvia de estas, me parece que voy a entrar a la ducha ahora mismo, que como digo, llevo un viaje de 24 horas, 25 horas para llegar hasta aquí, vía Amsterdam con KLM, que está agotado, aquí un armarito, un típico armario, cositas, una bata, como Dios manda, aquí lo que es el baño a sí mismo, y aquí cositas, pues un tocador bien puesto, con agua, que viene, y con antimosquitos, porque me parece que aquí hay mosquitos, todos los del mundo, pero vamos, la bañera, como veis, impresionante, y la ducha más todavía, y ahí está la habitación, si la veis, la voy a ver, la voy a ver desde el otro lado, porque está comunicada con un cristal, pero bueno, aquí tenéis, está la habitación, muy chula, como veis, mis maletas, una habitación bien puesta, aquí la tenéis, con las maletas, con las maletas, perdón, como veis esto me he ido dormido, me he olvidado quitar esto de aquí, pero bueno, lo dejo aquí, y con una televisión decente, con una mesa de trabajo, que me ha venido bastante bien, con un sillón de estos para sofá, que me parece que es, para echar la siesta, la cama impresionante, y ahí veis al fondo el baño, que está, que está, con un cristal transparente comunicando, y esta es la terraza, la terraza, que ya os dice aquí, no sé si lo leís, que cuidado con dejarlo abierto, que es que hay mosquitos, vamos a salir a la terracita, y aquí en cuanto salga la terraza, ya se nota la diferencia de temperatura, estaremos como a 32 grados, así, y este es el balcón, la terraza, os la voy a enseñar primero, la terra, bien, sencilla, bien, bonita, agradable, estoy en un tercer piso, y este es el hotel, aquí veis, con palmeritas al lado, no sé si se ve algo con la cámara, porque con esta no tiene luz, o sea que, pero bueno, bien, está bien, es agradable, estamos en un lugar relativamente céntrico de Kuta, de Bali, pero bien, todo es céntrico aquí, al final vas a donde es, yo soy Eduardo, www.astronblog.com, desde Bali, que acabo de llegar y estoy muerto, me despido hasta el próximo vídeo, que espero grabar alguno más en Bali, hasta luego, espero que os guste.